Los pasajeros de Corea hicieron escala, venían de Corea directamente, hicieron escala en Los Ángeles, Los Ángeles de Guatemala. Inmediatamente nosotros tomamos la decisión de tomar a los dos, es una pareja, y los llevamos inmediatamente al hospital de Villanueva para tenerlos en cuarentena. Ahí se les está haciendo en este momento toda la evaluación epidemiológica y haciéndole el bisopago nasofaringeo. Ellos son completamente asintomáticos, pero por prevención, solo por venir de Corea, los pusimos en cuarentena. En cuarentena hasta este momento sí, son las únicas dos personas.